Siempre con flow y corazón No quitamos el dedo del renglón Fiera como león Soy un campeón Por decisión del micrófono Con la mano arriba Rappers del Olimpo Haciendo hip hop Salto en este pico En esta estrofa que te destroza Colapsa como el sismo de Uno, nueve, ocho, cinco Suelo incrementar Tus zonas iterativas O sea, siempre igual No me pueden captar Tus críticas en diálogos Mi rap en escenarios Yo soy el boss Sube el bass con este rap Así se hace el encajar En extracto no hay pacto Ni trato para dejarlo Tu rap de moda En unos cuantos años se habrá marchado He luchado, he conquistado He pasado de lado No importa lo que digan Porque siempre se lo habrán inventado Siempre se lo habrán inventado Seguí bien chingón Cuando estoy sobre el beat Son espectacular No nos pueden alcanzar Esto es el profesional Tenemos todo el potencial Original Habilidad con calidad La cualidad Habilidad y agilidad Vocal, intelectual en rap No nos pueden alcanzar Tenemos la letra perfecta La lírica métrica Es hasta que infecta Revienta bocinas Y solo con rimas Tenemos talento en tarimas Mojamos vaginas No sé qué te arrimas Así que no nos ganarás Con tus disques raps Te quedas atrás De nuestros tracks Ven y te doy más Que la canta no la das Con nosotros no podrás En esto soy el as Y además tu capa atrás Correrás Con la cola entre las patas Tú tiras Dime Después de esto ¿Dónde crees capaz? Siempre con flow Y corazón No quitamos el dedo De renglón fiel Como león Soy un campeón Por decisión Del micrófono Con la mano arriba Rappers del Olimpo Haciendo hip hop Ahú Yeah Recuerdo hace tiempo Cuando nadie creyó en mí Ahora soy de los mejores Cada vez que tomo el mic Se cambiaron los papeles Tengo poder en mis tratos Demostrando mi nivel No pudieron con mis pasos Solo siguen intentando Y se quedan estancados Y al estilo espata Terminaron conquistados Tengo letras tan potentes Que tu mierda no funciona Con las rimas de un titán Terminaron en la lona Me llevo tus intentos De recuerdo como Kratos Mi pluma a las cadenas Que acabaron tu relato Lo mejor de lo mejor Se juntó como te explico Los titanes del micro A la conquista del Olimpo Tengo que ponerlo en mi lugar